Si ayer constituimos la primera junta que de alguna manera lo que trata es de regular toda la seguridad en la entrada y salida de colegios, con el compromiso un poco de adoptar las medidas en función de las peticiones que ayer los directores de los distintos colegios de Almazora nos realizaron y con la voluntad de que sea algo que podamos trimestralmente ir evaluando, porque es evidente que es una preocupación de esta concejalía, pues de alguna manera elevar o aumentar o mejorar todos aquellos elementos de seguridad en lo que hace referencia a las entradas y salidas de los escolares.